Esta terrible guerra en Ucrania tras la invasión rusa debe también hacer reflexionar a la Unión Europea en volver el foco a Latinoamérica. Encuentros como el de hoy, organizado por DIVA, por la Diputación de Barcelona, en lo que es la apuesta firme por la cooperación descentralizada, son más necesarios que nunca. Necesitamos reforzar la cooperación descentralizada, cuantificarla, medir su impacto, porque justamente llega a los espacios donde ni lo nacional ni lo europeo puede llegar por sus estructuras. Por lo tanto, estoy en Barcelona reforzando la cooperación descentralizada a través de esta hermosa iniciativa, junto a alcaldes, a concejales, a organizaciones locales, a universidades. Entre todos los actores de cooperación, necesitamos apostar por la cooperación descentralizada. Gracias.